El presidente municipal de Saltillo, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, calculó que la graduación de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila el sábado por la noche pasados, ha sido el evento más grande dentro de lo que va de la pandemia, por lo que se pronunció porque no se les condone la multa que se les aplicará. Hay que predicar con el ejemplo. Si queremos generaciones de éxito y que triunfen en la vida, pues hay que inculcarles los valores del respeto a la ley, a los protocolos y sobre todo la honestidad. Eso está relacionado con no mentir, no inventar, no desprestigiar.